...en Sevilla, Nur. Sí, han detenido a tres atacadores de esta banda, una de las más conocidas en la ciudad. Vamos a enseñarles el último robo. En Barcelona se congregaron cerca de 6.000 personas, sobre todo en el centro de la ciudad y en las playas de la Barceloneta, en su mayoría jóvenes y muchos de ellos extranjeros. Dos personas fueron detenidas por hurto y apropiación indebida. De actuar, Nur. Han desalojado dos locales por incumplir las medidas anti-Covid y han precintado un bar por tener la salida de emergencia bloqueada. 37 personas estaban dentro. Con esa llegada masiva de vacunas, se empezará a inmunizar al grupo de 40 a 49 años. De hecho, en algunos lugares, como Ceuta o Castilla-La Mancha, ya han comenzado a hacerlo y hoy lo hará Canarias. Van a recibir la tanta... Una mujer ha muerto asesinada en Alovera, en Guadalajara. Su pareja ha confesado ser el autor del crimen. De confirmarse, sería la séptima víctima de la violencia machista en las últimas dos semanas. Entre los tres detenidos suman más de 121 arrestos y 70 años de prisión. Uno de los últimos robos ha sido en este supermercado que les vamos a mostrar. Se ha salido de la calzada y ha caído por un terraplén en la vía que enlaza la M40 con la A5 sentido Badajoz. Hay dos heridos graves. Y en Sevilla, otro accidente. Este, provocado por una mujer que triplicaba la tasa de alcoholemia permitida. Ha perdido el control de su vehículo. Un hombre ha resultado herido grave tras ser atropellado por un ur... En Madrid, un pasajero le ha salvado la vida. ...a tres atracadores desde esta banda, una de las más conocidas de la ciudad. Vamos a enseñarles su último robo. Entran a un supermercado, amenazan a la cajera... En Barcelona se congregaron cerca de 6.000 personas, sobre todo en el centro de la ciudad y en las playas de la Barceloneta. En su mayoría jóvenes y muchos de ellos extranjeros. Dos personas fueron detenidas por hurto y apropiación indebida. ...de semana ajetreado para los agentes. Han desalojado dos locales por incumplir... El número de denuncias por incumplir las medidas anti-COVID ha sido muy alto, pero apenas se han gestionado un 20%. La falta de medios y los cambios de normativas hacen que muchas de esas sanciones terminen prescribiendo. Sí, vamos a ver esas cifras en la pantalla. Este domingo se han notificado 16 muertes y 2.255 nuevos casos frente a los 2.241 de hace una semana. País Vasco, Navarra y Asturias muestran un leve repunte, mientras que Aragón y Madrid muestran una clara mejora. Allí en Madrid, esos datos van a permitir... ...se vacunó el sábado después de presidir el Día de las Fuerzas Armadas. Ha sido en el Wicin Center de Madrid. Y muchos países están probando ya la seguridad de los festivales de verano. En Bélgica, por ejemplo, se va a celebrar el Tomorrowland y se va a celebrar en un gran escenario virtual, pero sin público. Los tres detenidos suman más de 121 arrestos y 70 años de prisión. Uno de los últimos robos ha sido en este supermercado que les vamos a mostrar. Y una noticia de última hora, Nur. Ha habido un grave accidente en Madrid. Sí, un coche se ha salido de la calzada y ha caído por un terraplén en la vía que enlaza la M40 con la A5 sentido Badajoz. Hay dos heridos. Ha perdido el control de su vehículo y ha impactado con dos coches que se encontraban estacionados. El coche, como van a ver, ha quedado volcado y ha sido necesaria la intervención de... Detenido un joven por agredir a un político del Partido Popular en el País Vasco, Nur. Sí, ha ocurrido en Vitoria. El agredido es Iñaki García Calvo, vicesecretario de Comunicación del Partido en Álava. Estaba en... Y otra muestra de odio y de violencia, en este caso en Barcelona. Sí, un hombre ha sufrido una agresión homófoba por parte de cuatro individuos. La víctima... Este año será diferente. Habrá más espacios de formación y se podrá seguir por streaming para llegar a todos los rincones del mundo. Otra de las novedades... Han detenido a tres atracadores de esta banda, una de las más conocidas en la ciudad. Vamos a enseñarles su último robo.